Música Muy buenas tardes y Dios bendiga a cada persona que hacen parte de esta radio que es la Vitora Radio TV Buenas tardes y Dios bendiga a cada teleespectador y teleespectadora y a cada niño de nuestra radio La Vitora TV Hoy me siento más que feliz y más que contenta de poder estar aquí haciendo la emisión de niños y adolescentes ya que es bueno hablar sobre la palabra de Dios Sin perder el tiempo estaremos orándole al Señor Sabemos que en cada cosa que estamos haciendo debemos de invitar al Señor para que Él tome la primera parte y para que esta cosa que vamos a hacer salga bien Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en el Salmo 24, versos primero De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan Amante Dios, Padre Celestial, Tú que moras en las alturas de los cielos Te damos gracias por la vida, por la salud Gracias Padre por permitirnos ver la luz del día otra vez más Gracias Señor porque Tú siempre estás aquí a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras mentiras y de nuestros pecados Gracias Señor porque Tú siempre estás aquí con nosotros Abriendo puertas para cada uno de los niños Gracias Padre porque Tú protegiste a nuestros familiares a pesar de los errores y dificultades En esta tarde Padre te estoy pidiendo perdón por nuestros pecados Perdonamos como también perdonarnos a todos los que nos hacen el mal Y cuando vengan las pruebas no permitas que ella nos da parte de Ti Padre en este instante te pido que tomes el control de nuestra vida Que tomes el control de esta emisión que se estará haciendo Para que todo salga bien Te pido Padre que me santifiques, que limpies mi vida Para que esta emisión no sea yo haciéndolo sino que seas Tú entrando en mí Espero que yo sea como la llave y Tú como el agua morando en mí glorificando En el nombre de Jesús, amén y amén Pues hoy le traemos un tema que es la consagración Pero primero vamos a decirles ¿Qué es una consagración o qué es ser consagrados? Por lo que yo entiendo Por lo que yo entiendo una consagración Es cuando una persona se consagra ante los pies del Señor Mateo 22 versos 37 dice Y Él le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu arma y con toda tu mente Es decir, una consagración es que una persona esté fijo en una sola cosa Si uno supone, tú estás adorando al Señor Tú te quedas fijo, no piensas en nada Sino que tú estás consagrado Tú estás concentrado en adorar al Señor Marcos 12 versos 30 dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu arma y con toda tu mente y con toda tu fuerza Es decir, consagrarse es amar a Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza sin importar nada Cuando tú vengas en la presencia del Señor Cuando vengas a adorarlo en el altar Debes de estar consagrado Debes de estar fijo y puesto en la presencia de Dios en esta tarde Respondiendo, Él dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Consagrarse es decir, estar limpio Consagrarse es decir, sentirse bien en la presencia de Dios Amar a tu prójimo como a ti mismo Sin importar lo que ellos te hagan Sin importar el daño que ellos te hagan Porque recuerda, la Biblia dice Perdona La Biblia dice que el que reconozca que es pecador Dios lo va a perdonar Así que tú debes de perdonar a tus hermanos y hermanas Amar a tu prójimo como a ti mismo Deuteronomio 13, versos 3 dice No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños Porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Quédate tranquilo porque Dios va a pelear por ti Quédate tranquilo porque Dios hará de ti alguien especial y alguien de maravilla Quédate tranquilo porque a pesar de las dificultades Dios va a estar contigo Rompiendo barreras y haciendo que tú Y haciendo que tú te salves Haciendo y poniendo tu cabeza en alto No te molestes por las dificultades, por los dolores Recuerda Dios te está poniendo a prueba para que veas Para que Él vea si tú lo amas Dios solo quiere probarte para que Él vea Si tú estás consagrado al adorarlo Debemos de tener una consagración Firme delante de los pies de Jehová No te rindas ante los problemas Ven y ríndete ante los pies del Señor Conságrate ante los pies del Señor en esta tarde Además el Señor tu Dios Circuncidará tu corazón Y el corazón de tus descendientes Para que ames al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu arma Al fin que vivas Dios te va a consagrar para que tú lo ames Para que tú lo adores En espíritu y en verdad Porque recuerda Toda cosa mala No puede habitar Y no puede ir Donde está Jehová Porque Dios es un Dios aparte Dios es un Dios Que está aparte de los pecados Primero de Samuel 12 Versos 20 dice Y Samuel dijo al pueblo No temas Aunque vosotros habéis hecho todo este mal No os apartéis de seguir al Señor Si no servid al Señor Con todo vuestro corazón No se aparten Si ven dificultades No se aparten Si ven dolores Recuerda Dios te está poniendo a prueba Para que vea Cuán grande es tu fe Para que Él pueda salvarte Debemos de servir al Señor Con todos nuestros corazones Debemos de estar firme En la presencia del Señor Dios quiere que cuando tú le adores Le adores en espíritu y en verdad Dios quiere que tú seas consagrado Dentro de su presencia Deuteronomio 10 Versos 12 dice Y ahora Israel Que requiere de ti El Señor tu Dios Si no que temas Al Señor tu Dios Que andes en todos tus caminos Que le ames Y que sirvas al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Dios simplemente quiere que tú le silvas En espíritu y en verdad Quiere que tú te postres Dentro de Él Que tú lo ames Como Él te ama a ti Que tú aprendas a perdonar Como Él te perdona a ti Ama a tu prójimo Como a ti mismo Porque Dios te puede restaurar Ese es uno de los grandes mandamientos Que Dios ha enviado Para su pueblo Y déjame decirte Que si Dios Manda a una persona A hablar contigo Es porque Él te ama Y es porque Él quiere Que tú seas salvo Deuteronomio 11 Versos 13 Dice Y sucederá Que si obedecéis Mis mandamientos Que os ordeno hoy De amar al Señor Vuestro Dios Y de servirle Con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Dios dice en su palabra Que si lo obedecemos Seremos salvos Y vamos a habitar En el lugar Donde Él prepara En el lugar Donde ojos No han visto Donde manos No han tocado Porque ante su gloria Demonios caen Huye la muerte Y no hay enfermedad Silve al Señor Y sé consagrado Para que no tengas enfermedad Para que puedas vivir en paz En este mundo vano En este mundo Reverte En este mundo Que solamente estamos viendo Cosas malas Pero sabemos que Dios Puede restaurar Al pueblo Vamos a tomar una pausa Para continuar Con nuestra emisión No olvides de suscribirte Al canal Dale like Comenta Y comparte Porque Dios te va a bendecir Regresamos en breve Con nuestras deudas Como nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas en tentación Más líbranos el mal Porque tuyo es el reino Porque tuyo es el poder Porque es tuya la gloria Pues regresamos con nuestro tema Que es la consagración Primero de crónicas Veintiocho Versos nueve Nueve Dice En cuanto a ti Salomón Hijo mío Reconoce al Dios De tu padre Y sílvere de todo corazón Y con ánimo dispuesto Dios quiere ver Que tú Le estás sirviendo Con fuerza Dios quiere Que tú lo ve Que Dios quiere verte Sirviéndolo Con toda tu alma Porque a Dios Le agrada tu canción A Dios le agrada Cuando tú Le estás sirviendo En espíritu Y en verdad Que bonito Se ve Que cuando una persona Está adorando al Señor Con toda su alma Que lindo es Ver a una persona Adorando al Señor Olvidándose de él mismo Y poniendo su alma Poniendo su corazón Dentro del altar del Señor Y dice Porque el Señor Escudriña todos los corazones Y entiende Todo intento De los pensamientos Dios entiende tu corazón A él no le importa Que tú Seas pecador Porque Dios Siempre está dispuesto A perdonarte Simplemente Él quiere Que tú te consagres En su presencia Simplemente Él quiere Que tú te consagres Dentro de su altar Él quiere Que tú le adores En espíritu Y en verdad Sin pecado En tu corazón Dios quiere Que tú seas justo Y fiel con él Justo cuando Él manda A Moisés Para que él nos diera Los mandamientos Y para que podamos Obedecer al Señor Si le buscas Él te dejará Encontrarle Pero si le abandonas Él te rechazará Para siempre Busca a Jehová Porque él te va a librar De todos tus temores Porque los que miraron A él Fueron alumbrados Y toda vergüenza De sus rostros Fue quitada Busca de Jehová Alaba al Señor Para que en el cielo Él no te rechace Para que en el cielo Él te diga No te conozco Adora al Señor Conságrate dentro De la presencia Búscalo Sílvelo Salmos 86 Versos 11 Dice Enseñame Oh Señor Tu camino Andaré en tu verdad Unifica mi corazón Para que tema Tu nombre Pídele al Señor En esta tarde Que haga Que reconozcas Que eres pecador Pídele al Señor En esta tarde Que haga Que te enseñe Y que te ayude A ir En el camino Correcto Pero desde allí Buscarás al Señor Tu Dios Y lo hallarás Si lo buscas Con todo tu corazón Y con toda tu alma Busca al Señor Hay personas que Buscan al Señor Y ven que Dios Todavía no ha puesto mano Y no ha dicho una palabra En su situación Pero déjame decirte Dios tarda Pero cuando Dios Promete algo Él lo va a hacer Porque recuerda Él lo hizo por Ana Él lo hizo por el Rey David David nunca se cansó De alabar al Señor Aún cuando Él estaba En valles De dificultades Él no temió Mal alguno Porque Dios Estaba con él Jeremías 29 Versos 13 Dice Me buscaréis Y me encontraréis Cuando me busques De todo corazón Si tú buscas al Señor Y ves que no ha respondido Es porque a ti Te falta algo Pídele al Señor Fuerza Pídele al Señor Para que Él Venga Porque Él dice en su palabra Clamen a mí Yo responderé Él dice en su palabra Toquen y yo les abriré la puerta Háblenme y yo responderé Simplemente tienes que buscarlo Con todo tu corazón Debes de abrir tu corazón Hacia Él Debes de alabarlo Porque Dios ha hecho muchas cosas grandes para nosotros Porque Dios Ha rompido barreras Y hay cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas Que todavía No hemos Sabido Deuteronomio 30 Versos 10 Dice Si obedeces a la voz del Señor tu Dios Guardando sus mandamientos Y sus estatutos Que están escritos en este libro de la ley Y si te vuelves al Señor tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Serás salvo Dios dice que lo busques En espíritu y en verdad Porque Dios dice En su palabra Me revisto de autoridad Y toda potestad Y en el nombre del Señor Te declaro en libertad Por eso es que tú debes de Alabar al Señor Con todo tu corazón Y con toda tu alma Deuteronomio 30 Versos 2 Dice Y vuelvas al Señor tu Dios Tú y tus hijos Y le obedezcas Con todo tu corazón Y con toda tu alma Conforme a todo lo que Yo te ordeno hoy Dios te adora Dios te está ordenando Que vengas hacia Él A adorarlo En espíritu y en verdad Hoy te traigo un consejo Y es que debes de alabar Y adorar al Señor En espíritu y en verdad Porque cuando tú alabas al Señor Cuando tu boca Este consagrada Cuando tu mente Cuando tu corazón Cuando tu cuerpo entero Adora al Señor En espíritu y en verdad Dios siempre morará Al lado tuyo No podrás temer A enfermedades No podrás temer De noche No podrás temer Al enemigo Porque Dios estará contigo Recuerda Salmos 23 Dice Jehová es mi pastor Y nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harán descansar Pon tu confianza en Dios Conságrate la presencia de Dios Así Dios te va a librar Dios te bendiga Dios te guarde Tomemos una pausa Y cuando regresemos Vamos a estar orando Para ponerle fin En esta emisión En los cielos Santificado Sea tu nombre Que venga tu reino Que tu voluntad Sea aquí como en el cielo Y el pan nuestro Danos hoy Mi perdón En nuestra ciudad Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a orarle al Señor Vamos a darle gracias a Jehová Porque Él estuvo aquí presente Aunque no lo pudimos ver Pero de eso se trata la fe De ver algo De creer en algo Que tú no has visto Vamos a estar orando En esta emisión En el salmo 23 De esos primeros Jehová es mi pastor Y nada me faltará Amante Dios Padre Celestial Venimos ante ti Una segunda vez Para darte gracias Por este momento Que pasamos bajo tu presencia Gracias Padre Porque tú estuviste Tomando el control De esta emisión Tomando el control De mi vida Padre Aunque no te pudimos ver Aunque no te pudimos sentir Ni escuchar Pero tú dices en tu palabra Que la fe Está llegando Independiente a esta emisión Que es de niños Y adolescentes Todos los días En nuestra radio La Victoria TV No olviden de suscribirse Al canal Denle like si le gustó Like si no le gustó Porque Dios los va a bendecir Que pasen un bonito día Dios me lo bendiga Y Dios me los guarde Hasta la próxima